Bailando 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 Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué El cielo gris se va cerrando Los días de llorar se cansan La risa se me está apagando Lo mismo que las esperanzas Y tú, ¿dónde andarás ahora? Quizás estés enamorada Sufriendo porque no te aman Desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué Sillas vacías Vasos cruzados Cuentas vencidas Cuarto cerrado Si ya no estás conmigo Si ya no estás conmigo ¿De qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué Porque tuve que conocerte Quisiera ser como la luz Quisiera ser como la luz Y desaparecerme Porque el amor es incurable Porque el dolor es indomable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué ¿Por qué? Porque, 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 no sé por qué Es imposible